Hola amigos de YouTube, soy Karol Molina y hoy les estaré hablando sobre las estereotipias. Las diversas estereotipias que presentan algunos niños dentro del trastorno del espectro autista. No es un secreto que es una preocupación para los miembros de las familias donde hay un niño en la casa que está dentro del espectro, ya que es tan preocupante, tan difícil comprender por qué el niño hace este tipo de movimientos. A las familias les surgen diversas preguntas sobre esto. ¿Qué son las estereotipias? ¿Cuáles movimientos son considerados estereotipias? ¿Por qué mi hijo hace esto? O si estas estereotipias o movimientos tienen alguna función. Vamos a iniciar por saber qué son estereotipias o stimming o también llamado movimientos repetitivos. Como ya les dije, son movimientos repetitivos, pero son movimientos involuntarios. En su mayoría sin ningún propósito, pero en muchos casos son coordinados y rítmicos. Es bueno saber que cuando estos niños mantienen estos movimientos repetitivos, la mente se bloquea hasta los estímulos exteriores. Esto les hace sentir a ellos una sensación de control, de placer y de relajación. ¿Cuáles movimientos son considerados estereotipias? Balanceo del tronco, en las manos y en los brazos tenemos aleteo, tenemos dalpalmadas, también tenemos enroscarse el pelo, enroscarse la ropa. En las piernas tenemos cuando comienzan a correr en círculos, también cuando andan de puntillas, muchas otras como también muecas faciales. Y usted se preguntará, ¿por qué mi hijo hace este tipo de cosas? Esto dependerá de cada niño en particular y de factores. Se puede deber, como decía, a aspectos tanto sensoriales como aspectos emocionales. Recuerden que cuando hablamos de sensoriales, todos tenemos órganos sensoriales. Cuando nos referimos a la lengua para el gusto, la piel, los ojos, la nariz, los oídos, lo cual en ellos en distintos casos se pueden ver comprometidos. Ellos pueden hacer estos movimientos repetitivos cuando hablamos de temas sensoriales en distintos casos. Sobre estimulación o exceso de estímulos. Cuando el niño está en una situación donde recibe un exceso de estímulos externos y no los tolera, pueden ser ruidos, cúmulo de personas, luces, etc. Inmediatamente recurre a los movimientos repetitivos para buscar su equilibrio o autoregularse. Por esto hay ocasiones que ellos hacen estos movimientos repetitivos cuando hay sobreestimulación para así evitar la saturación. También puede darse totalmente lo contrario una hipostimulación, que es la falta de estimulación. Ellos, pues, buscan a través de los movimientos estereotipados ayuda para regularse o buscar aquellos estímulos sensoriales los cuales a ellos se les hace tan difícil ya que no es tan fácil que su sistema nervioso los registre. O también se da cuando hay una sobreexigencia, cuando se le demanda al niño hacer o realizar ciertas actividades que van por la necesidad de exigencias que van más allá de sus capacidades, pero también se pueden dar estos movimientos estereotipados por razones o factores emocionales. Miren, no sé si es tu caso, pero hay niños que dan palmadas y dan saltitos, aletean al mismo tiempo cuando tienen una alegría inmensa, pero también se da en el caso contrario, cuando sienten tristeza, cuando sienten una emoción negativa, es como su forma de autoregularse. ¿Tienen las estereotipias alguna funcionalidad? El hecho de carecer de propósito es precisamente lo que las constituye como estereotipias. Si estas tuvieran algún tipo de sentido, cuando los niños las realizaran, dejarían de llamarse movimientos estereotipados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para los niños que la presentan, es su forma de buscar el equilibrio, de recuperar este equilibrio y autoregularse o de buscar aquellos estímulos sensoriales que se les hace tan difícil en distintas situaciones o exigencias. Así que como podrás darte cuenta, no cumplen realmente o no es la forma más apropiada, pero cumple una finalidad en cada caso. Hoy puedes decir que aprendiste algo bien importante, algo bien interesante para poder comprender un poquito cada día, un pasito cada día del trastorno del espectro autista. Así podemos ser más empático, conocer por qué cierto niño en cualquier lugar donde nos encontremos tiene distintos comportamientos o distintos movimientos. También podemos explicárselo a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos más cercanos. Así que si te gustó el video, da like, suscríbete y comenta.